Minutos, seguimos en vivo en este tercer tiempo radio y bueno, obviamente es un programa que está orientado en su mayoría al fútbol, pero siempre estamos mirando de reojo y comunicando lo que es la actuación de los otros deportes mal llamados, como decimos los que los practicamos menores, ¿no? Porque no nos gusta a los que practicamos este tipo de deportes que se le digan los deportes menores, pero bueno, es así como a la mujer que no le gusta que le digan el sexo débil. ¿Cómo anda, Roderick? Bienvenido, estamos con el campeón nacional de ruta, el flamante campeón nacional de ruta, el trinitario Roderick Asconegui, que ya hace tantos años que vive acá en Florida, que ya lo tomamos como un poquito floridense también. ¿Cómo anda, Roderick? Bueno, muchas gracias, Eva. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con varias sensaciones con esto que está pasando, que ha pasado, y bueno, tratando de enfocarnos nuevamente a ver qué rumbo tomamos, si descansamos, si colgamos la bici, si seguimos en actividad o qué hacemos. Está difícil, sin quererme comparar, por supuesto, pero a todos los que practicamos algún tipo de deporte individual, que después termina siendo muchas veces colectivo, pero bueno, es individual. Y bueno, nos hemos replanteado en este tiempo qué hacer. Imagino que una sensación agridulce también, porque bueno, lograste un campeonato nacional de manera fantástica, lo que vimos, los videos que se vieron y todo, con una autoridad impresionante, te quedaste con la prueba. Y bueno, me imagino que, entre comillas, deseando lucir esa preciosa malla que tenés de campeón nacional y que el campeón nacional siempre tiene ese merecimiento de estar un año luciendo en cada competencia, esa malla, y bueno, y ahora se para todo otra vez, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el otro día hablando con mi mujer, yo estaba entregado con el decreto que largó el gobierno de la suspensión de actividades, y bueno, me decía que tenía que estar bien porque había salido campeón nacional, pero bueno, eso la verdad que no es, o sea, no lo tomaba como algo positivo ya, porque tenía metas cercanas grandes, como era la carrera hasta que estábamos hablando del Camino del Sol, también la expectativa de algún viaje con la selección, que se viene en los Juegos Panamericanos, y bueno, la verdad que nuevamente un golpe grande, ¿no? Después de la temporada pasada que también se suspendió, entiendo que, que es algo grave, ¿no? Es una enfermedad que ha afectado muchísimo, pero también creo que hace más daño, ¿no? A los límites que le ponen algunas personas, en todo rubro, ¿no? En tema del deporte, quizá, bueno, podemos vivir sin deporte, pero, o sea, el alma se entristece, ¿verdad? Y entonces eso te termina enfermando a la larga, igual que la gente que tiene urgencias en el médico y todas esas cosas, que la verdad que deben estar pasando por un horrible momento, y bueno, así que hay que pensar en positivo y esperar que todo esto se solucione. Bien, yo mientras voy anotándome cosas, mientras vos hablás para después repreguntarte, porque evidentemente es importante tener la palabra del campeón nacional y su opinión en cuanto a los que te conocemos, sabemos que sos un tipo que decís lo que pensás y que eso te ha traído muchos problemas en muchos lados. E imagino también que ver, como vemos todos, y recién hablábamos fuera del micrófono, los que estamos de este lado del mostrador, que no somos enemigos de los que están del otro lado del mostrador, ni ellos son nuestros enemigos, pero lo vemos de manera diferente. Los que vivimos del deporte, porque yo vivo del deporte porque doy clases, yo soy entrenador y vivo del deporte, y vos vivís del deporte porque sos un ciclista casi profesional y, bueno, después tenés tu emprendimiento que también gira en torno al deporte y al ciclismo. Entonces, de repente lo vemos con otros ojos y no entendemos cómo se castiga, no es la palabra, en realidad se termina castigando, pero cómo se prohíbe y se cercenan la oportunidad de realizar deporte al aire libre que en realidad no tiene datos o los contagios son absolutamente mínimos en cuanto a la práctica de ese deporte. Después me pueden decir el tema del público y todo, y ahí sí yo respeto y podemos discutir los protocolos para buscar que ese público no vaya. Pero la práctica en sí del deporte, me parece, Roderick, que no es lo grave en este tema. No, sin duda que no. Bueno, en el ciclismo que yo puedo hablar, como te comentaba, sí hay un error de que por equipo quizá hay más acompañantes de lo que deberían, pero en el transcurso de la competencia, la llegada, la alargada, se toman todos los recaudos correspondientes. O sea, te toman la temperatura, andamos de tapabocas, siempre andamos, o sea, antes de largar en el círculo del equipo, no andamos mezclando mucho, un saludo con el puño ahí cuando nos cruzamos, y el momento de aglomeración nuestra es cuando estamos por largar, y que son cinco minutos. O sea, se larga la carrera y ya andamos por la ruta sin molestar a nadie. Bueno, quizá a algunos les molestamos porque no entienden el tema del tránsito y eso, pero me parece que se están tomando en el tema del deporte rumbo, es equivocado, ¿no? Lamentablemente está sucediendo eso, más cuando es con deporte, como decías vos, que es el aire libre. Habría que tener un poquito más de consideración y, bueno, dejar a la gente que salga a hacer... O sea, podemos salir, pero que compita y todo para no tenerlo encerrado el fin de semana, ponele. O capaz que toda esa gente que iba a ir a una carrera el fin de semana se te va a desparramar por todo el país y va a ir a una a las termas, a otro para Rocha, y en definitiva es lo mismo, o peor quizás. Entonces, bueno, no sé por qué toman esas medidas, pero bueno, son medias ilógicas. Te veías llegar en los videos el día de la carrera y, bueno, imagino que para un tipo que nació arriba de una bicicleta, arriba del asiento de la bicicleta y que toda la vida soñó lograr un campeonato nacional, lamentablemente no podías tener el público, que es una de las cosas más lindas en las llegadas de ciclismo, como los que tuvimos la oportunidad de ir a ver una llegada de ciclismo, estar ahí y se te pone impresionante la piel de gallina y ver esa llegada y, bueno, lamentablemente fue sin público y eso habla de las medidas que se toman también. Sí, no, la verdad que el público en general se ha comportado bien, no acude a las competencias. Una, porque queda lejos la largada, la llegada, la movilidad no es para toda la misma, entonces ahí se achica un poco ese grupo de personas que va a mirar. Y sí, le quita un poco de emoción quizá, ¿no?, pasar por la llegada y sentir los gritos de la gente, ¿no? Pero bueno, al día que, mismo en el día del domingo y el lunes, la verdad que recibí mucho el cariño de toda la gente por distintas redes sociales, con llamadas y la verdad que a todo el mundo le digo que ese fue el premio más lindo, ¿no? Claro. Porque sentir que hay gente pendiente de lo que uno está haciendo o logra es algo hermoso, ¿no?, porque te demuestran el cariño que te tienen y también que, bueno, que ellos disfrutan a su manera los resultados de alguien que capaz que a veces no lo tiene tan cerca o algo. Otra de las polémicas que hubo dentro de los foros de ciclismo y los grupos de ciclismo es el tema del profesionalismo, de cómo se toma, a ver, el comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes y, bueno, lo que dijo el presidente de otro día, apuntó a los deportes amateur, ¿no? Donde, bueno, sacaron el fútbol y el básquetbol de la Liga Nacional de Básquetbol y el campeonato uruguayo de fútbol. Algunos decían, pero el ciclismo es también profesional, o sea, que se pague poco no quiere decir que no sea profesional, porque los ciclistas aportan al BPS, tienen su cobertura, es así, ustedes tienen su cobertura, tienen su aporte al BPS mientras están perteneciendo a un club, ¿verdad? Sí, eso es algo que se logró hace un par de años, que podamos aportar como un trabajador y, bueno, yo creo que eso ya te pone del lado del profesionalismo, ¿no? Y yo lo que digo, mi pensamiento es que hay gente que lo tratan o lo tienen como profesional, pero se comporta como un amateur y eso sabemos que sucede y a mí es una de las cosas que me molesta muchísimo, ¿no? Porque habemos muchos ciclistas en Uruguay que nos comportamos muy profesionalmente y, bueno, no sé, no tiene el respeto o el reconocimiento que deberían tener y hay otros deportes que también no se comportan profesionalmente, se agarran a las piñas en las canchas y todo, y eso da mucho que desear, ¿no? Claro. Bueno, vos hubieses entendido si el ciclismo también se metía... O sea, ustedes pretendían, por ejemplo, como ciclistas lo hablaron entre ustedes, quizá la federación no ha hecho la fuerza que tenía que hacer, no se ha movido como tenía que moverse, para lograr que, juntamente con el básquetbol y con el fútbol, el ciclismo, que es otro de los deportes más importantes que tiene nuestro país, junto con el básquetbol y el fútbol, también se tomara como profesional y se permitiera tener competencias profesionales de ciclista, de ciclismo. Sí, eso es algo que es verdad, nuestro ciclismo, dirigencialmente, hace muchos años es muy pobre, la verdad que hay gente que no ha sabido manejar el ámbito o vender, no ha sabido vender la imagen del ciclismo como se debería, que se ve en varias partes del mundo, que el ciclismo como medio de propaganda es algo muy fuerte, vos y yo que convivimos con gente que anda en bicicleta, sabemos que detrás del ciclismo hay muchas empresas, importadores, muchos comercios, que están facturando muy bien por el ciclista. Entonces, bueno, quizá ahí tenemos culpa también los ciclistas, los que andan en bicicleta y obviamente que el dirigente tendría que sentarse a planificar un proyecto para también presentar al gobierno, porque lamentablemente si el gobierno no apoya, que es uno de los mayores responsables también de promover el deporte y la actividad física, pero también las empresas privadas, que en vez de colaborar en algunas otras cosas, que colaboren directo al deporte. Sí, yo te lo tengo que decir, pero el otro día miraba el podio cuando te estaban premiando y, o sea, era una lona que habían colocado atrás y el pasto tenía una altura así. Sí, un metro y medio. O sea, justo, casi no se veían ustedes en el podio. O sea, a ver, estamos hablando de cosas mínimas. Sí, sí, pero ese es el reflejo del todo. No estamos diciendo que los pusieran en una cosa como el Tour de France o como el Giro de Italia, como el Tirreno Atlético de otro día. No, estamos pidiendo o bregando porque el ciclista se sienta que ganó un campeonato nacional. O sea, había una lona torcida atrás de ustedes. Y no, no es difícil, yo qué sé, yo he organizado con Marco y Cafu y Carrera, que son súper amateur, porque ahí sí que es amateur. Y un podio que tiene una pinta bárbaro, vos ves la foto después y... No, si comparás los dos podios no lo podés creer. Por eso. Entonces, es un tema de que, bueno, está todo mal manejado y con poquito. ¿Quién está hoy enfrente de la Federación de Ciclistas? ¿Sigue Federico Moreira? No, estaba Pablo Quintana, que lo conocía ahí en el campeonato nacional, no sabía quién, no sabía quién, o sea, nunca lo había conocido. ¿Es de la línea de Federico Moreira o viene como opositor, entre comillas? Creo que ahí lo que pasó fue que gente que estaba con Federico se separó y quiso hacer una lista aparte y terminó ganando esta lista, que más o menos era del mismo lado. ¿Vos fuiste crítico en su momento de la gestión de Federico Moreira? Y yo soy crítico con todo lo que está mal, o sea, como todo. El que está haciendo las cosas mal le va a doler y también reconozco a lo que hacen las cosas bien. Yo creo que mi manera de ser es como deberíamos ser todos, directos y sin palmear la espalda por beneficio. O sea, no me callo con nadie porque soy libre de opinar lo que me parece. Y también, más que opinar, es también hacerle saber a la gente cómo se están manejando las cosas y que no es como te lo venden quizá por tele o otra cosa. ¿Eso te dejó alguna vez afuera de alguna selección y alguna competencia internacional? ¿Crees vos o estás convencido de que eso pasó alguna vez? Sí, 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 estoy convencido porque tuve años que estaba muy bien. Había sido uno de los ciclistas con mejores resultados en la temporada y había incitaciones a carreras afuera y nunca se me llamó ni se me tuvo en cuenta. y también, bueno, un año me sentí perseguido también con los controles antidoping que me llegaron a venir a casa a hacer un control antidoping y en ocho meses me hicieron tres controles. Y bueno, eso es parte también de decir la verdad y te persiguen y bueno, y también te tratan de, o sea, no te quieren hacer ver ante la gente que sos mala persona o mal deportista. Claro, pero está bueno también de que siempre estuviste limpio. Eso también está buenísimo. Y sí, sí. Porque sabemos que el ciclismo siempre es uno de los deportes más señalados con el tema del doping. Y acá lo tenía anotado precisamente para hablar de ese tema también. ¿Por qué pensás que pasa eso? Porque pasa hasta en la salida nuestra que cuando va uno que anda bien dicen que... O sea, es una cosa increíble. Y eso le falta, a ver... Es una falta de respeto entre nosotros también, que capaz que no sabemos asimilar que alguien es mejor que nosotros y salimos a ensuciarlo. Pero está otra también que el ciclismo mundialmente tiene muchos antecedentes, pero también lo que la gente no entiende es que también, o sea, es como todo. El ciclismo en un año ponele que le hagan 2.000 controles antidoping y ponele otro deporte, le hacen 100. Entonces, obviamente, que va a salir más positivo en el ciclismo. Y otra cosa también que hay deportes que, por ejemplo, te doy un caso que es reconocido públicamente, Messi está usando hormonas de crecimiento de los 14 años. Y va un ciclista que tiene capaz el mismo problema o algo y le dan esa sustancia y ya lo vetan. Entonces, es un tema más de dinero que otra cosa. Claro. Roderick, recién pasaste por arriba y también lo anoté por acá que es un tema que los ciclistas padecen mucho y que es el tema del tránsito, ¿no? Hay como una desidia contra el ciclista en el tema de tránsito. Quiero decirte que me ha llevado a discusiones familiares o discusiones, claro, en mesa de amigos y me imagino que a vos también, cuando no son todos ciclistas los que están, porque yo lo que no puedo entender es que si vos venís manejando un auto atrás y tenés un auto adelante o un camión adelante, no le tocás bocina 500 veces ni puteás al camionero, porque el camionero va por donde tiene que ir. Bueno, lo esperás y lo pasás cuando no viene nada de frente. Y sí, sí, lógico. Ahí va. Bueno, acá ven un ciclista y arrancan a tocarte bocina a 200 o 300 metros, aunque vaya por la banquina. Sí, sí, también. Aunque vaya por la banquina. Insólito. Insólito. Entonces te ligás. El susto, porque el que anda en bicicleta sabe lo que es que te toquen la bocina ahí de repente que vos venís concentrado en el tiempo, no sé, mirando, haciendo la pasada, no sé. Sí, sí, tal cual. Y viene el bocinazo y después la puteada arriba. Cuando vos ibas por la banquina. Sí, tal cual. Sí, yo he tenido mil de problemas en la ruta. Me ha pasado muchísimo. Yo generalmente ando todos los días solo y voy por la banquina bien contra los pastos, esquivando mojones. Y me pasa que viene una moto, te tira el fino, viene un camión también. Y está, y te da esa impotencia de no ir a golpearle la puerta porque pasa 90 kilómetros por hora, pero te deja re caliente. Y también te genera un estrés bárbaro y te quita ganas también de salir a la ruta. Yo, bueno, cuando salgo solo, generalmente ahora tomé la decisión de ir para Berrondo y 25, que hay un tramo precioso para entrenar, que no hay tránsito. Y bueno, al menos ahí podés andar un poco más tranquilo y te despejás de otra manera. Claro. Y bueno, también entiendo que hay gente que sale en grupo y también se va ocupando demasiado el carril de la derecha. Y entonces, bueno, eso no está mal, pero obviamente que el que viene manejando le va a molestar. Y el tema, es un tema de conciencia de cada uno, por dónde circular. Y yo creo que la manera más segura de circular en la ruta es en grupo también. Pero se enojan porque andás solos, se enojan porque andás en grupo. Sí, claro. El otro día vi una foto en Facebook que iban dos muchachos a traer un auto del padre haciendo estallet y se enojaban porque iban a traer el auto. Entonces ya no sabés qué hacer. Creo que lo mejor es quedarnos en casa haciendo rodillo. Es complicado, ¿no? Sí, es un tema muy difícil. Y es de más que nada cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Y saber respetar al otro. Pero viste que pasa, por ejemplo, en todo el mundo. Porque en Europa ahí matan ciclistas impresionantes. Y bueno, lo hace que en Europa también ya, como acá en Uruguay, últimamente ha crecido muchísimo el tema de la actividad en la bicicleta y corriendo a pie y todo. También por esto de la pandemia, ¿no? Que en su momento en Europa podía salir a hacer deportes y no otra cosa. Entonces la gente agarró por esa onda de hacer más deporte y bueno, se terminó gustando salir a caminar, correr o andar en bicicleta. Claro, puede ser más gente. Eso logra que haya más gente en la ruta también. ¿Vos opinás que de repente con una pista, como se dice, que se va a hacer, que creo que escuché por ahí varias veces, pero no quiero decir algún disparate, pero puede ser que sea de 2.600 metros la pista o es mucho lo que estoy diciendo. Es demasiado. Yo creo que para... La pista que se estaba haciendo allá atrás del complejo. Sí, sí. No sé si va a llegar a 2.600. Yo vi el terreno y me van a tener que dar mucha vuelta. Sí. Primero que nada van a tener que terminarla para pausarla. Sí, sí, no, lógico. Pero no es la solución, porque la gente que practica como entrenamiento un poco más competitivo, se va a aburrir dando vuelta ahí. Claro. Y vas a terminar saliendo de la ruta. Yo creo que se soluciona más fácil, o sea, como promoviendo ir a entrenar ahí, donde yo te digo que voy, que el tránsito es menos, o si no, también arreglando el camino, viste, que va para la Macana. Que ahí en la Macana hay una vuelta que tiene 6 kilómetros y yo creo que si ese camino estuviera en perfectas condiciones, la mayoría de los ciclistas irían para ahí a entrenar y sería algo más seguro. Y se usaría más que la pista también. O sea, es mi punto de vista de ver las cosas, ¿no? Porque nací en Flores, que siempre hubo una pista que lleva el nombre de mi padre. Y como ciclista, sí, yo empecé a ir a andar en la pista, obviamente, pero después que pasaba a hacer más de 30 kilómetros, rodar en un solo lugar te aburre. Y la gente se va a terminar yendo. Sí, sí, claro. ¿Cómo vivieron allá en Trinidad? ¿Cómo vio tu familia la obtención del campeonato? Bien contento, la verdad que muy orgulloso de ese logro. No tuve... O sea, no vi nada bien cómo lo vivieron dentro, pero sí, súper contento con el resultado obtenido. Paren, porque acá los muchachos no se dan cuenta que... Están entretenidos. No se dieron cuenta que estábamos en un estudio de radio. Yo cerré la puerta, pero... No, no, ellos seguían. Seguían de cachengue. Claro. Roderick, bueno, vamos a hablar del futuro. Si bien es incierto, te imaginas que en ese lugar donde estás sentado vos pasan muchos entrenadores de fútbol, pasan muchos jugadores de fútbol. Y bueno, todos los que hemos entrevistado hasta el momento en esta segunda temporada del programa tienen la misma incertidumbre que tenés vos como ciclista, ¿no? ¿Qué esperás? ¿Cuál es tu optimismo? ¿Cómo la ves para este año? ¿Estamos todos confiados en que la vacuna funcione y que pare un poco esta locura que estamos viviendo? Lo tengo más incierto que nunca me parece porque tuve un año de preparación también con la incertidumbre a full. No sabía ni qué iba a pasar, ni si iba a tener equipo, ni nada. Y bueno, ese año me lo comí entrenando súper bien con el apoyo de mi familia, mi mujer, mis hijos, toda la gente que me rodea. Y te digo la verdad, pensar de nuevo, pasar por todo ese camino, no me veo. No me veo porque fue súper duro y entrenarse sin correr, sin competir, es súper difícil. Y mantenerse enfocado en las comidas, la hora de entrenar... Bueno, ahora hace una semana toco la bici, como que me cayó todo ese estrés, digamos, de hacer las cosas sin saber para qué. Entonces, creo que como me siento yo, hay muchísima gente que se siente igual porque subí en la historia del Instagram el otro día y la verdad que varios de los ciclistas que están compitiendo me daban la razón y me contaban que estaban entregados, que ya estaban saliendo de noche y como que se había deshundado un poco la cosa. Pero vamos a ver, veremos si encontramos un incentivo de alguna carrera afuera o algo y poder centrarnos nuevamente en los entrenamientos. En una temporada normal, para ustedes, y está bueno hablarlo eso también, estaría comenzando en agosto, septiembre, la temporada normal, de repente puede haber alguna temporada de invierno, algo en el invierno, ahí en el que se hace también. O sea que, en teoría tendrías que empezar una pretemporada mayo, junio. ¿Mayo? Sí, en el ciclismo antes se paraba mucho más, o sea, terminaba en turismo la temporada y ya tenía cuatro meses que no hacías nada. Claro. Entonces, o sea, no se veía tanto la preparación de pretemporada. Hoy en día, el ciclista se prepara 11 meses, seguramente. Tiene un mes de relax, ahí un poco que deja la bici, y después te empezá a preparar, ya sabiendo que en julio o agosto tenés el campeonato de invierno, en septiembre arranca la temporada oficial, y ya noviembre, diciembre tenés carreras por etapas, doble melo, vuelta a Chaná, algún viaje con la selección, y después de enero medio se para un poco, desde el 24 con Navidad, primero de año, y ahí como que cuesta el arranque en el ciclismo uruguayo, arrancá a mediados de enero. Y desde ahí ya sabés que hasta turismo tenés todo el calendario lleno. Claro. Era una pavada, o sea, éramos, teníamos la seguridad de que íbamos a competir, y estaba, ahora que lo analizás desde esta situación, era divino, o sea, estaba de más, y no lo sabíamos ver así. y bueno, ahora sí, ahora es todo un caos, porque está, se empezó a competir, a las tres semanas se cortó de nuevo, no sabíamos cuándo íbamos a arrancar, y bueno, esos meses ahí, la verdad que hasta ahora, sé cómo aguanté para prepararme y todo, pero está, la verdad que lo analizo bien, y digo, todo el sacrificio que hice, tuvo salado, y no, ahora, hoy, no me siento preparado para hacerlo nuevamente. Claro. ¿Vos tenés un entrenador, Rodrigo? Sí, este año, bueno, anteayer, cumplimos un año de trabajo con Marcos Martínez y la gente del equipo de entrenamiento, que también me brindaron la ayuda de Pablo, de Pablo Núñez, que es el psicólogo deportivo, que la verdad que tiene el cielo ganado y fue el que me hizo todo el aguante, voy a aguantar esta cabecita que cuando se me pone el balde me trabo y no me aguanto ni yo. Eso fue una ayuda tremenda y también de Marcos que supo planificar y hacer que el físico llegue bien, ¿no? Justo a la fecha del Nacional que iban a hacer Ruta de América, que era el objetivo desde un principio, así que súper agradecido con esas herramientas que me brindaron. Bueno, y el club que también siguió, porque hay muchos clubes como por ejemplo el Paso de San Antonio que se bajaron en el camino por diferentes motivos y bueno, el Fénix aguantó ahí junto con algunos más. Sí, la verdad que el Fénix bueno, fue el primer equipo con el cual hablé para ver si me abría las puertas y me recibía para juntos tratar de ganar la 50 aniversario de Ruta de América y desde un principio creyeron en mí y me apoyaron y bueno, fuimos trabajando juntos hasta que en una, esto de la situación de la pandemia, le cerraron el club, ya la gente no empezaba a apoyar de alguna manera los sponsors y eso y bueno, tuvo dos meses ahí que no sabían si iban a seguir o sí y también lo hicieron saber también, nos dijeron a ver si queríamos quedar libres para tratar de agarrar otro equipo y bueno, yo y los compañeros que estábamos ahora últimamente les dijimos que contaran con nosotros que íbamos a esperar un poco más y por suerte ellos retomaron y los compañeros también se se preocuparon por prepararse para cuando empezáramos a competir y estuviéramos en forma y bueno, ganar el campeonato nacional es gracias al equipo que retomó no abandonó y que confió en nosotros y a los compañeros también que también siguieron entrenando sin saber qué iba a pasar. Haceme una breve reseña de la carrera cómo se presentó la carrera ya lo has contado y lo que sabemos cómo entrenás y cómo te cuidás también sabemos que en esa fecha ibas a llegar bien pues ya sabías que en esa fecha ibas a llegar bien pero reseñame ese día y la carrera cómo se presentó cuándo saltás cuándo te vas bueno la carrera obviamente se empieza a correr varias semanas antes pero ese día ya salimos con un objetivo claro que era protegerme a mí durante el mayor tiempo posible que así tener menos desgaste o sea el ciclismo el trabajo de equipo el que no sabe no lo ve ni a palo pero bueno se trata de proteger al líder lo más posible o sea traerle el alimento la comida que el líder esté siempre en la punta del pelotón ahí bastante protegido por si hay caídas o algo y bueno en los momentos que hay viento cruzado que el pelotón se va hacia un lado de la banquina también llevarlo del lado del viento protegido con todos los compañeros atrás adelante perdón y ese trabajo del equipo lo tuve durante 110 kilómetros la carrera de 170 los últimos 60 kilómetros quedé solo con un equipo del amanecer que tenía 4 o 5 corredores después estaba Cerro Largo también estaban los a ver me olvidé Cerro Largo que era el rival a vencer era el más el más poderoso en sí el amanecer después Cerro Largo tenía a Mascaraña Arachichú que los dos son muy buenos corredores inteligentes para correr y luego del 33 también estaban que era Anderson Maldonado y Pablo Pinto bueno pudo soportar ahí todos los ataques y diferentes circunstancias de carrera y a falta de 9 kilómetros ya los equipos algunos habían movido mal la ficha y bueno yo me di cuenta y antes del repecho Maitías ahí ataca Anderson Maldonado se apuró y yo cuando llegamos al repecho de Maitía ya sabía que era el lugar ahí para atacar y probar y ese grupo de 8 corredores ya achicarlo un poco más y justo había una camioneta parada del lado izquierdo y nosotros veníamos por el lado izquierdo de la ruta y entre la banquina y la camioneta había un espacio de 60 centímetros y hasta si quiero sorprender tengo que partir por ahí y pasar por ese hueco y hice eso partí por ese hueco y cuando me vieron ya iba 5 metros adelante y me casqué a fondo miré para atrás me empezaron a correr y vi que le hacía diferencia y bueno me subí ese repecho a Maitía con toda la fuerza que tenía y ahí hice un hueco grande de capaz que 20 segundos y ese hueco ahí se mantuvo durante 3-4 kilómetros y y bueno por suerte tenía más pierna que el resto y desde a falta de 4-5 kilómetros ese hueco se empezó a ampliar hasta sacar un minuto 20 y llegar solo con esa diferencia con 1-20 llegaste que después de 170 kilómetros tener esa fuerza para para abrir ese hueco la verdad que se demostró que que estabas preparado que las piernas estaban preparadas pierna y cabeza también sí, sí, obviamente después ingresaron Anderson y Pablo Pinto sí atrás venían Anderson y Pablo que eran el mismo equipo y luego venía atrás Otto Mascaraña Anchieri otro muchacho del amanecer y bueno que llegaron también sí a casi 2 minutos impecable así que te salió perfecta y sí la verdad que bueno a lo largo de todos estos años algo de lo que la gente también dice ah este loco como puede ser no sé pero la experiencia en el ciclismo es todo si vos no te conocés y no conocés al resto de los corredores sos boleta o sea no va a durar ni 60 kilómetros ni un pelotón entonces esas herramientas que vas adquiriendo de los años te dan una ventaja enorme al momento de estar disputando una competencia bien bueno Rodri ojalá todo esto se normalice y bueno el saludo para el morrengo que está atento a la jugada viste que él dijo que no pero está que diría a ver que miércoles iba a pasar por casa lo estoy esperando bueno hay que hay que pasar bien saludos del ruso también te manda este bueno y veremos veremos qué es lo que sucede Rodri qué es lo que viene por delante verdad este el chino perdón te manda un saludo también saludos al chino este has hecho una una buena has hecho una buena amistad acá en Florida la verdad que sos un tipo muy querido este por el ambiente que no es fácil a veces también venir de afuera y un ambiente que tampoco es fácil este sin embargo este te has hecho querer y sos un tipo querido y respetado si la verdad que eso está muy bueno si se siente obviamente en cada carrera o sea en el día también que pasan a saludar y y está por suerte si me he rodeado de muy buena gente y que que siempre alguna broma hay no de andá perro que va a ganar vos y no andás nada pero pero sí lógicamente que el cariño se siente mucho y la verdad que que me he rodeado de mucha gente que que siempre está fuera de de todas las bromas y eso que se hacen pero siempre está alentando cafuta que te mandan saludos que está de vacaciones si está está de vacaciones obligadas escuchá se viene cuando se normalice este vas a seguir haciendo eventos te gusta esa parte también o o lo haces más que nada por lo profesional o sea para 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 tener una entrada más o te gusta no sí esos eventos que hicimos fue más que nada como para para darle actividad al ciclismo en florida porque está obviamente el que estuvo dentro de de esa organización supo y sabe que que en sí no plata para el organizador o sea de la manera que nosotros la decíamos no quedaba la verdad que evento a evento hicimos tres y fuimos creciendo mucho y dando buenos premios en sorteos viajes afuera y todo y está muy bueno porque lo veo del lado de promover el deporte necesitaría sí hacer claro más que nada para para promover el deporte pero vamos a ver cuando un poco esto se tranquilice y yo me decida a ver qué qué hacer si correr en bicicleta o ser comerciante a ver qué qué voy a hacer de mi vida me me gustaría sí obviamente seguir fomentando el deporte ¿cuántos años tenés? 30 tenés tiempo hay tiempo para rato te queda todavía siempre y cuando vuelvan las carreras porque si no vuelven las carreras creo que duro 5 años van a volver yo creo que van a volver vamos a esperar a ver qué pasa con la vacuna yo creo que después de mayo junio esto se va a normalizar y van a volver yo creo que van a tener temporada este año por lo menos a partir de agosto o septiembre yo creo que la temporada de ciclismo tiene que volver no hay por qué hay que buscarle la vuelta y tiene que volver sí esto tiene que volver a la normalidad más que nada por una salud colectiva de todo el uruguayo y del mundo porque como te dije hay gente que se debe estar muriendo por otra cosa y no por COVID pero pero bueno sé que hay gente que le afecta muchísimo este virus y hay gente que no tanto pero lamentablemente el mundo tiene que seguir girando para para que no se descontrole mucho más te agradezco mucho Roderick te vuelvo a felicitar y bueno y a seguir yo sé que son tiempos difíciles pero bueno hay que meterle cabeza y darle para adelante así que gracias saludos a la familia y bueno y que sigan los éxitos muchas gracias y saludo para toda la audiencia que está haciendo el aguante muy bien la presencia del campeón nacional de ruta Roderick Asconi una linda charla que hemos tenido después la vamos a subir a las redes sociales para que la puedan tener y volver a a escuchar Fede rápidamente repásenme la fecha del torneo uruguayo que se viene para el fin de semana rentito que se viene para el fin de semana